Bienvenidos a Los Misterios de Rodo, el podcast donde contamos todas las historias que ocultan enigmas. Episodio número 6. Jeffrey Dahmer. Hoy vamos a tocar el tema de Jeffrey Dahmer. Vamos a hacer una pequeña introducción para contarlo a grandes rasgos cómo era conocido Jeffrey Lionel Dahmer. Y luego vamos a hacer un recorrido por sus primeros años, adolescencia, infancia y sus primeros crímenes. Jeffrey Lionel Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre el 78 y el 91. Muchos de sus crímenes involucraron necrofilia, canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, en su juicio se consideró que Dahmer estaba legalmente cuerdo. Fue condenado por 15 de los 16, perdón, le había sumado uno ya, asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una decimosexta cadena perpetua por un crimen adicional cometido en Ohio en el 78. Final, final, vamos a despoilear, ya lo sabemos. Es asesinado a golpes, irónicamente. El que mal anda, mal acaba. Espero que se esté escuchando bien, si están en el directo y se está escuchando bien, por favor dejen un like y digan Hola Rodo, te escucho bien desde y me dicen de dónde están viendo. Me gustaría saber dónde está recomendándose más el programa según el algoritmo de YouTube y por supuesto me ayudarían un montonazo con un like y un comentario en el chat. Bueno, si están viendo el video en diferido me ayudaría mucho que dejaran un comentario en la caja de comentarios con el video ya subido. Vamos a hacer un recorrido por los primeros años de la vida de Dahmer. 18 añitos, mirá, mirá lo que era este pibe. Seguramente algunos lo conozcan o hayan visto al actor, pero no hay que confundirse porque cuando ustedes buscan Jeffrey Dahmer en Google muchas de las imágenes que aparecen son de la serie. Entonces uno no dice fa, era re fachero, pero por ahí estábamos hablando del actor. Igualmente era una persona que era rubia, con muchas características hegemónicas por así decirlo. Calculo que le habrán servido para persuadir a sus víctimas. Dahmer nació, como dijimos, el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Era el primero de dos hijos de un matrimonio entre Joyce Annette, una instructora de teletipo, y Lionel Herbert Dahmer, que nació en el 36 y era un estudiante de química de la Universidad de Marquette. Más tarde se transformó en un químico investigador. Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey, es de ascendencia alemana y galesa. Joyce Dahmer, o sea la esposa, Joyce Annette, apellido de soltera, era de ascendencia noruega e irlandesa. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue, en general, mimado por ambos padres cuando era un bebé. O sea, no creo que haya un real registro de si era muy bueno sus padres cuando era un bebé o muy malos, ¿no? Quizás de más tarde sí, porque puede haber más personas prestando atención, pero de bebés como muy... Su madre era ávida de atención y compasión, muy tensa y discutidora con su marido y con sus vecinos. O sea, la madre era intensa, se podría decir. Cuando Dahmer entró en el primer curso, los estudios universitarios de Lionel, eh, de Lionel, le mantenían lejos de la casa la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en casa, su mujer, hipocondríaca y con depresión, exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Además, se sabe que en una ocasión intentó quitarse la vida con meprobamato, que es un fármaco ansiolítico. Ninguno de los dos padres dedicaba mucho tiempo a su hijo, quien más tarde recordaría que, desde muy joven, se sentía inseguro de la solidez de la familia, recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia, poco antes de su décimo cumpleaños. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono, debido a la ausencia de su padre y las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando ésta quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela primaria, Dahmer tenía un pequeño número de amigos. Venía todo mejor de lo que se podría esperar. En octubre de 1966, la familia se mudó a Ohio, a Doylestown, un pueblo llamado Doyles. Cuando Joyce dio a luz en diciembre, Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano. Le puso David. Ese mismo año, Lionel se licenció. Recuerden que estaba estudiando química analítica. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos. Fascinado, porque a los cuatro años vio a su padre sacar huesos de animales debajo de la casa donde estaban viviendo y se ve que eso como que lo cautivó. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban los huesos. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio del municipio de Bat, en el condado de Summit, Ohio también. El tercero en dos años. Y el sexto de los Dahmer desde que se casaron. La casa se encontraba en un terreno de acre y medio de bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, donde Dahmer empezó a coleccionar insectos grandes, como libélulas y polillas, y esqueletos de animales chiquititos, como ardillas o nutrias y esas cosas. Algunos de estos restos se conservaron en frascos de formol, ¿no? Y se guardaron en la cabaña. Dos años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y humanos. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos. Y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Medio canibalítica. Medio salvaje, ¿no? Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. O sea, se enganchaban entre sí. En una ocasión, en 1975, Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo en un árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa. Para más tarde, como broma, invitar a un amigo a ver la exposición mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. El mismo año en que Lionel enseñó a su hijo a conservar huesos de animales, Joyce empezó a aumentar su consumo diario de meprobamato, es decir, la mamá de Jeffrey, laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más su contacto tangible con su marido y con sus hijos. Así va pintando la cosa, chicos. Tremendamente asquerosa, bastante complicado. ¿Qué les parece este asesino? ¿Ustedes conocían a alguno de sus amigos que matar animales o pisar a sapos y todas esas cosas? ¿O revolear a gatos? Son personas que quizás, si no se las controla o se las trata a tiempo o no resuelven, no es que si matas animales vas a ser asesino. Pero es un factor alarmante para prestar atención. Vamos a la adolescencia y a su paso por el instituto de este señor Jeffrey Dahmer. Desde su primer año en el Instituto Ribery, Dahmer fue visto como un paria, es decir, como un vago. Instituto supongo que secundario, ¿no? Porque tenía 14 años. Había empezado a tomar cerveza ya a los 14 años y alcoholes fuertes de día que ocultaba con frecuencia dentro de la campera que llevaba a la escuela. Se sabía que le mencionó a un compañero que le preguntó por qué estaba bebiendo whisky en una clase de historia a la mañana. Era su medicina. Aunque poco comunicativo, en su primer año, Dahmer era visto por el personal como educado y bastante inteligente, pero con notas promedio. Además, era un gran jugador de tenis y tocó un tiempo en la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, los 15, 16, Dahmer descubrió que era homosexual. No se lo dijo a sus papás. Al principio de su adolescencia, tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según admitió posteriormente, Dahmer empezó a fantasear, condominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o mediados de la adolescencia. Y sus fantasías autoplacenteras evolucionaron gradualmente hasta concentrarse en los pechos y torso de sus víctimas, que se fueron entrelazando con la disección. Estamos hablando de una persona que encontraba placer y excitación asesinando y abriendo cuerpos. Sí, abriendo cuerpos, tocando los huesos. Cuando tenía unos 16 años, o sea, va a ir evolucionando en eso, ¿no? Cuando tenía 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego usar el cuerpo para sus necesidades. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bat de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día en concreto no pasó por ahí. Zafó. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Fíjense, 16 años ya se despertó la bestia. Se despertó la bestia. Entre sus compañeros del RHS, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer, hacer un Jeffrey. Estas incluían balar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebral en la escuela y en las tiendas locales. En ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. En el 77, las calificaciones de Dahmer bajaron, por lo que sus papás optaron por contratar a un profesor partitular, con un éxito limitado. Ese mismo año, en un intento de salvar su matrimonio, sus papás asistieron a sesiones de asesoramiento. Sin embargo, siguieron discutiendo con mucha frecuencia. Cuando Lionel descubrió que Joycey había tenido una breve aventura en septiembre del 77, ambos decidieron divorciarse. Por lo que se le contaron a sus hijos que deseaban hacerlo de manera amistosa. Lionel se marchó de la casa a principios del 78 y en consecuencia se trasladó temporalmente a un hotel en North Cleveland, Massillon Road. En mayo del 78, Dahmer se graduó en el instituto. Unas semanas antes de su graduación, uno de sus profesores observó a Dahmer sentado cerca del estacionamiento de la escuela, bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el profesor amenazó con denunciar el asunto, Dahmer informó que tenía muchos problemas en casa y que el orientador de la escuela estaba al tanto de ellos. Esa primavera, Joyce y David se trasladaron de la casa familiar para vivir con unos parientes en Chipewa Falls, Wisconsin. Aunque Dahmer, recién cumplidos los 18, se quedó en la casa. El divorcio de sus papás terminó el 24 de julio del 78 y en consecuencia a Joycey se le concedió la custodia de su hijo menor y el pago de una pensión alimenticia. Bueno, ya vemos que en esta vida disruptiva todo va orientado hacia un quilombo bárbaro. Hacia un quilombo bárbaro. Ya un chico totalmente desconectado de la escuela o no totalmente, sino que desconectado mentalmente de la escuela cumpliendo simplemente porque es inteligente. Qué sé yo, bastante feo el asunto. Y ahora viene el final de la adolescencia y esto va a coronar en el primer crimen de Jeffrey, el asesinato de Stephen Hicks. Dahmer cometió su primer crimen en el 78. Tres semanas después de su graduación, el 18 de junio, Dahmer recogió a un autoestopista, es decir, levantó a un tipo que estaba haciendo dedo, de casi 19 años, llamado Stephen Hicks. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber algo. Hicks, quien había hecho autoestop, o sea, dedo, con el objetivo de ir a un concierto de rock en Chipewa Lake Park, aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas con éste, quien tenía la casa para el sol. Según Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo, de pie al lado de la carretera, despertó sus sentimientos sexuales. Aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas, sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse y yo no quería que se fuera, dijo él, por lo que lo golpeó con una mancuerna de 4 kilos y medio. Más tarde declaró que golpeó a Hicks dos veces por detrás, mientras éste estaba sentado en una silla. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con una barra de la mancuerna. Luego le sacó la ropa del cuerpo a Hicks antes de explorar su pecho con sus manos, para luego autosatisfacerse mientras estaba sobre el cadáver. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su padre. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos, para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el inodoro. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. Así arrancó la cosa. Tres semanitas después de recibir su título del instituto secundario, de la educación secundaria, o lo que sea, como se llame allá, levanta a un tipo en la calle y en un par de horas le pega con una mancuerna de cuatro kilos y medio y lo estrangula. Después hace un montón de cosas horribles con su cuerpo. Y luego viene la universidad y el servicio militar. Este tipo no se iba a quedar en la vida trabado. El chabón sigue evolucionando y mientras evoluciona en su vida, va cometiendo estos crímenes atroces. Seis semanas después del asesinato de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo sol. Ese agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, con la esperanza de especializarse en negocios. El único período de Dahmer en la OSU fue completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente abuso del alcohol durante la mayor parte de su estancia. Recibió notas de suspenso en la introducción a la antropología, civilizaciones clásicas y ciencias administrativas, siendo prácticamente de rifle la única asignatura de pedo, de rifle, de pedo, en la que tuvo éxito, en la cual obtuvo una calificación de B-. Su promedio general era de 0.45 de 4 puntos posibles. En una ocasión, Lionel visitó por sorpresa a su hijo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías, a pesar de que su padre había pagado por adelantado el segundo trimestre. Dahmer abandonó la OSU después de solo 3 meses. En enero del 79, a instancias de su padre, Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Vamos a ver, algunos dicen no, no, no. Para que una persona se corrija, tiene que ir al ejército. En este caso no ha funcionado. Quizás a veces sí funcione, pero no creo que salve todos los casos. Realizó el entrenamiento básico en el fuerte Mac Cleland en Anniston, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el fuerte de Sam Houston en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. En una ocasión, un caso de insubordinación hizo que todo su pelotón fuera castigado, lo que le valió a Dahmer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. El 13 de julio del 79, Dahmer fue desplegado en Baumholder, Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate en el 2º Batallón 68º Regimiento Blindado y 8º División de Infantería. Según los informes publicados, en el primer año de servicio, Dahmer fue un soldado medio o ligeramente superior a la media. Debido al abuso de alcohol de Dahmer, su rendimiento se deterioró y en marzo del 81 se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja del ejército. Recibió una baja honorable, ya que sus superiores no creían que los problemas de Dahmer, o mejor dicho que los problemas que Dahmer tenía en el ejército fueran aplicables a la vida civil. El 24 de marzo del 81, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer dijo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, tanto porque estaba cansado del frío como en un intento de vivir por sus propios medios. En Florida, Dahmer encontró un trabajo en una Delicatesen y alquiló una habitación en un hotel cercano. Una Delicatesen sería como una, no sé, una tienda que vende exquisiteces, cosas delicadas. Sin embargo, gastó la mayor parte del salario en alcohol, lo que provocó que pronto fuera desalojado por falta de pago. Al principio pasaba las tardes en la playa mientras seguía trabajando en la tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su papá y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. La vuelta a Ohio y el traslado a West Alley ya va a marcar algo interesante. Tras el regreso a Ohio, Dahmer inicialmente con su padre y su madrastra, vivió con su padre y su madrastra inicialmente, insistió en que le delegaran numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo. Siguió bebiendo en exceso y dos semanas después de su regreso lo metieron preso por embriaguez, es decir, por estar borracho en la calle y haciendo alteración del orden público, digamos. En consecuencia se le impuso una multa de 60 dólares y genió una condena de 10 días en la cárcel en suspenso. El padre de Dahmer trató sin éxito de desintoxicar a su hijo del alcohol. En diciembre del 81 él y la madrastra de Dahmer lo enviaron a vivir a West Alley con su abuela, el único miembro de su familia a quien le mostraba algún tipo de afecto. Algún tipo. Esperaban que su influencia además del cambio de educación pudiera persuadir a Dahmer para que dejara de beber, encontrar un trabajo y viviera de manera responsable. Al principio la convivencia de Dahmer con su abuela era bastante armoniosa. Le acompañaba a la iglesia, realizaba un buen grado de tareas domésticas, buscaba activamente trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa, aunque seguía viviendo y fumando. A principios del 82 Dahmer encontró empleo como flebotomista, es decir, los que hacen flebo de sangre, ¿no? Aclaro, sacar, bueno, era, ya no se hace más. Se sacaba sangre para aliviar dolores que pudieran estar ocasionados por tener mucha sangre ahí. Es raro, ¿eh? En el centro de plasma sanguíneo de Milwaukee, ahí trabajaba de flebotomista, siempre relacionado con lo bioquímico, ¿no? Como en el cuerpo, ¿viste? La sangre y todo eso. Mantuvo este trabajo un total de 10 meses antes de ser echado. Dahmer permaneció desocupado durante más de dos años, durante los cuales vivió con el dinero que le daba su abuela. Poco antes de perder el trabajo, Dahmer fue arrestado por exhibición indecente el 8 de agosto de 1982 en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. Se le observó exponerse en el lado sur del Coliseo en el que estaban presentes 25 personas incluidos mujeres y niños. Por este incidente fue condenado y multado con 50 dólares más las costas judiciales. En enero de 1985, acá tenemos una pausa, igual, tres años pareciera que se mantuvo estable. Lo contrataron como mezclador en la fábrica de chocolate de Ambrosia de Milwaukee donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Seis noches a la semana con algún sábado libre de por medio. Poco después de que Dahmer encontrara este trabajo, se produjo un incidente en el que otro hombre le hizo una proposición mientras estaba sentado leyendo en la biblioteca pública de West Allis. El desconocido le lanzó a Dahmer una nota en la que le ofrecía realizarle una felación, es decir, un favor sexual. Aunque Dahmer no respondió a esta proposición, el incidente despertó en su mente, será imposible saber, pero se dice que este incidente despertó en su mente las fantasías de control y dominio que había desarrollado cuando era adolescente y empezó a familiarizarse con los bares, los baños y el ambiente gay, digamos, diverso de Milwaukee. Recuerden que era mucho más sectorizada la sociedad antes, ahora está más mezclado, pero somos más tolerantes, creo. También se sabe que robó un maniquí masculino de una tienda que utilizó brevemente para su estimulación, hasta que su abuela descubrió el objeto en un armario y le dijo por favor tiralo porque te mato. No sé si le dijo tiralo porque te mato, pero lo persuadió para que lo tirara. A finales del 85 Dahmer había empezado a frecuentar regularmente las casas de baño, que más tarde describió como lugares de relax, pero durante sus encuentros sexuales se frustró al ver cómo sus parejas se movían durante el acto. Sí, o sea, al tipo le molestaba que no fuera un cuerpo, digamos, su compañero sexual. Tenía, no respires. Exactamente así. Tras su detención declaró me entrené para ver a las personas como objetos de placer en lugar de como personas. Por esto, a partir de junio del 86 administraba somníferos a sus parejas que les daban mediante licor con sedantes para esperar que se durmieran y realizarles diversos actos sexuales. Además está decir que esto es totalmente sin ningún tipo de consentimiento porque para eso los drogaba, que no tuvieran ningún tipo de movimiento ni nada. Ay, Para mantener un suministro adecuado de esta medicación, Dahmer informó a los médicos que trabajaba por las noches y necesitaba las pastillas para ajustarse a su horario. Después de unos 12 casos de este tipo la administración de los baños revocó la afiliación de Dahmer y en consecuencia empezó a utilizar las habitaciones de los hoteles para seguir con esta práctica. ¿Ustedes son conscientes de lo que estamos escuchando, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos leyendo, contando? Es espantoso esto, amigos. Es espantoso. Por lo que llegamos hasta acá, Jeffrey Dahmer ya lo estaban digamos en los spas en estos lugares, no lo dejaban entrar más y tuvo que empezar a seguir haciendo lo que hacía en hoteles. Ay Dios. Poco después de que se le revocara la membresía justamente a estas casas de baño, Dahmer leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un hombre de 18 años, por lo que concibió la idea de robarse el cuerpo recién enterrado y llevárselo a su casa. Según Dahmer intentó desenterrar el ataúd del suelo pero encontró el suelo demasiado duro y abandonó el plan. El 8 de septiembre de 1986 Dahmer fue arrestado por un cargo de conducta lasciva y lujuriosa y por autosatisfacerse en presencia de dos niños de 12 años mientras se encontraba cerca del río Kini Kini Al principio afirmó que solo había estado orinando sin saber que había testigos pero pronto terminó admitiendo el delito. Se le cambió el cargo por conducta desordenada y el 10 de marzo de 1987 se le sentenció a un año de libertad condicional con instrucciones adicionales de someterse a terapia. ¿Qué podemos decir de este tipo? Es un tipo que no le importaba absolutamente nada al parecer estaba paseando por un río y vio unos niños y su mente se fue y no pensó de manera racional no le importaba absolutamente nada estos tipos existen es importante saber qué tan cruel puede ser el humano para estar prevenido. Finales de los 80 principios de los 90 y asesinatos posteriores iba al hotel a las casas de baño estaba con parejas ahí con parejas ocasionales le cerraron la posibilidad de seguir haciendo eso en las casas de baño empezó en el hotel ambasador el 20 de noviembre del 87 damer quien en ese momento residía con su abuela se encontró con un hombre de 25 años de ontonagón michigan llamado steven tuomi en un bar y lo convenció de que fuera con él al hotel ambasador de milwaukee donde damer había alquilado una habitación para esa noche según este último no tenía intención de asesinar a tuomi sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo a la mañana siguiente sin embargo damer se despertó y encontró a tuomi tumbado bajo él en la cama con el pecho aplastado y con moretones negros y azules además le salía sangre de la comisura de la boca y los puños y un antebrazo de damer estaban muy amoretonados o amoratados este posteriormente declaró que no se acordaba de haber matado a tuomi y más tarde informó a los investigadores de que no podía creer que esto hubiera ocurrido para deshacerse del cuerpo de tuomi damer compró una maleta muy grande en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela ahí una semana después separó la cabeza los brazos las piernas del torso fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos a continuación damer colocó las carnes en bolsas de plástico para la basura envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo todo el proceso de desmembramiento le llevó a damer aproximadamente dos horas para posteriormente deshacerse de todos sus restos excepto la cabeza tirando todo a la basura durante las dos semanas siguientes del crimen de tuomi damer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta para luego hervirla en una mezcla de zoilex un detergente industrial a base de basicidad y lejía en un esfuerzo por conservar el cráneo que luego utilizó como estímulo para su autosatisfacción finalmente el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo así que damer lo pulverizó y se deshizo de la calavera ay se está poniendo tenebre el asunto tras el asesinato de tuomi damer comenzó a buscar activamente víctimas la mayoría de las cuales se encontraba en bares gay boliches gay o en las cercanías de los mismos y las que solía traer a su casa de su abuela para posteriormente drogarlas con triazolam o temazepam o cualquier cosa que termine en cepam que sea una benzodiazepina o algún ansiolítico antes de después o poco después perdón de mantener relaciones sexuales con ellas una vez que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos la mataba por estrangulamiento dos meses después del asesinato de tuomi damer se encontró con un prostituto no sabía que el término existía pero evidentemente sí nativo americano de 14 años llamado james doxtater damer atrajo al joven a su casa ofreciéndole 50 dólares por posar desnudo para unas fotos en su residencia de west alice la pareja mantuvo relaciones antes de que damer drogara a doxtater y lo estrangulara en el suelo del sótano para posteriormente dejarlo ahí durante una semana antes de desmembrarlo de forma muy parecida como había hecho con tuomi para deshacerse de los restos del cadáver los trasladó a un contenedor de basura exceptuando el cráneo que hirvió y limpió en lejía antes de que observara que se había vuelto demasiado frágil por lo que terminó pulverizándolo dos semanas después siempre lo mismo le pasa a este tipo este es tarudo el 24 de marzo de 1988 damer conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado richard guerrero fuera de un bar gay llamado the phoenix damer atrajo al joven a la residencia de su abuela aunque el incentivo en esta ocasión fueron 50 dólares para que simplemente pasara el resto de la noche con él a continuación drogó a guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero para posteriormente practicarle ¿cómo puedo hacer para decir todas estas cosas sin que nos tiren el video? ustedes saben para autosatisfacerse con la cabeza del cadáver pero la cabeza puesta en el cuerpo o sea damer desmembró al cuerpo 24 horas después de asesinarlo tiró de nuevo los restos a la basura y conservó el cráneo antes de pulverizarlo varios meses después el 23 de abril damer atrajo a otro joven a su casa sin embargo después de darle a la víctima un café drogado la pareja escuchó a la abuela de damer llamar ¿eres tú Jeff? aunque su nieto respondió de una manera que hizo creer a su abuela que estaba solo esta observó que realmente no lo está por lo tanto damer optó por no matar a esa víctima en particular sino que esperó a que quedara inconsciente para llevarla al hospital general del condado oh me está viendo mi abuela no puedo matar así era este hombre en septiembre de 1988 la abuela de damer le pidió que se mudara en gran medida por su forma de beber su costumbre de llevar hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garage damer encontró un apartamento en una habitación en la calle 808 en la altura 808 perdón de la calle 24 norte se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre dos días después fue detenido por drogar y acariciar dios a un niño de 13 años que había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para unas fotografías ayuda auxilio que me metí querido en que me metí con jeffrey damer es tremendo este caso es impresionante vamos a concentrarnos y vamos a seguir vos podés hacer esto rudo el padre de damer el padre de damer contrató a un abogado llamado Gerald Boyle para defender a su hijo a petición de Boyle damer se sometió a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias judiciales que revelaron que albergaba profundos sentimientos de alienación una segunda evaluación dos meses después reveló que damer era un individuo impulsivo desconfiado de los demás y consternado por su falta de logros en la vida su agente de libertad condicional también hizo referencia a un diagnóstico del 87 según el cual damer sufría de trastorno esquizoide de la personalidad para presentarlo en el tribunal el 30 de enero del 89 damer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales aunque la sentencia fue suspendida hasta mayo el 20 de marzo damer se ausentó 10 días del trabajo en semana durante los cuales se trasladó a la casa de su abuela dos meses después de su condena y dos meses antes de su sentencia por la agresión sexual damer asesinó a su quinta víctima un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado anthony sears a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989 según damer en esta ocasión en particular no buscaba cometer un crimen sin embargo poco antes de la hora de cierre de esa noche sears simplemente empezó a hablar conmigo damer atrajo a este último a la casa de su abuela donde pasó lo que siempre pasaba autosatisfacción droga estrangulación a la mañana siguiente damer colocó el cadáver en la bañera de su abuela donde lo decapitó antes de intentar desollarlo es decir sacarle la piel despojó la carne del cuerpo y pulverizó los huesos que tiró a la basura según damer sears le resultaba excepcionalmente atractivo y fue la primera víctima de la que conservó permanentemente alguna parte del cuerpo conservó su cabeza y sus genitales en acetona y los guardó en una caja de madera que luego colocó en su casillero de trabajo cuando se mudó a una nueva dirección al año siguiente se llevó los restos el 23 de mayo de 1989 damer fue condenado a cinco años de libertad condicional y a uno de reclusión en un centro penitenciario con permiso para trabajar a fin de que pudiera conservar su empleo también se le exigió que se registrara como delincuente sexual dos meses antes de su salida programada del campo de trabajo damer salió de este régimen debido al inicio de su libertad condicional de cinco años al ser liberado se trasladó temporalmente a la casa de su abuela en West Allis lugar donde ya sabemos que se mandó varias en mayo de 1990 un mes después de que naciera Rodo de esto no lo sabías se mudó a los apartamentos Oxford situados en la calle 25 Norte de Milwaukee aunque estaba situado en una zona de alta criminalidad el departamento estaba cerca de su lugar de trabajo estaba amueblado y por 300 dólares al mes incluidas todas las facturas era económico digamos me gustaría pensar que el tipo llegó hasta acá pero no 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 estamos cerca de su final delictivo vamos a hacer un conteo de las víctimas 17 jóvenes entre el 78 y el 91 de estas víctimas 12 fueron asesinadas en su departamento en el North 25 Street otras tres víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela West Allis su primera víctima fue asesinada en la casa de sus papás en Ohio la segunda en el hotel Ambassador de Milwaukee recordemos que entre que estuvo en Ohio y en Milwaukee él frecuentaba unas especies de spa donde drogaba a las víctimas y las dejaba drogadas y por eso le revocaron su ingreso eso hizo que terminara yendo al hotel Ambassador donde termina o sea donde vuelve a entrar ya tema de estrangular y matar a la víctima digamos creo que se le fue de las manos según dijo él no recordaba el primero y después empezó a repetir el proceso una y otra y otra vez espantoso un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico es decir con cuerpos que tenían cierta contextura o proporciones la mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte con otra víctima asesinada en el 90 Ernest Miller que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carotida o sea salvo esas 3 4 víctimas el resto todas igual a 4 de las víctimas de Dahmer asesinadas en el 91 se le practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorido o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontal en un intento por inducir un estado permanente o sea es como que lobotomizaba a sus víctimas y decía no quedó con mucho movimiento respira se nota que está vivo esto resultó fatal aunque no era su intención en todas las ocasiones tatan tatan cuando atrapan a este tipo cuando atrapan a este tipo que hay que esperar no no es que hay que esperar no hay que esperar nada son tipos muy inteligentes que lamentablemente usan su inteligencia para el 22 de julio de 1991 Tracy Edwards su última víctima consiguió escapar esposado la policía lo vio y esta vez decidieron investigar fueron al departamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres Dahmer intentó huir en su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos en la habitación se encontraban cinco cráneos y diversos objetos como cuchillos sierras y martillos así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos en otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con tres torsos y algunas partes humanas también se encontraron rastros de sangre en las paredes días después los vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de sus casas ante el horror que causaron sus crímenes los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales pero el atenuante fue finalmente rechazado en principio se había declarado inocente pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra el jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas consecutivas 15 cadenas perpetuas consecutivas fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI Robert Ressler del cual hemos leído diferentes entrevistas una con John Wayne Gacy alguna con Ted Bundy totalmente recomendado ese señor Robert Ressler se ve que era un era un perito de perfiles criminales del FBI que se dedicaba a hacer entrevistas en estos casos excepcionales este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días sin embargo destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común puesto que sí era un enfermo mental aunque a veces pareciera estar sano fuera racional el criminal admitió haber practicado el canibalismo devorado bíceps de una de sus víctimas señaló que se autosatisfacía ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder con todos los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos declaró que también las tres cabezas encontradas en su heladera su congelador con la carne intacta pertenecían a sus tres últimas víctimas y así fue así fue así fue históricamente Jeffrey Dahmer no sé no sé por dónde empezar a desfenestrar a este tipo no sabía que había sido tan intenso y siempre era de la misma manera seducía abusaba estrangulaba disecaba disecaba no diseccionaba el cuerpo extraía los huesos pulverizaba casi todos los huesos y si podía los conservaba pero generalmente cuando conservaba los huesos se iban fragilizando se iban haciendo frágiles y los terminaba rompiendo calculo que gran parte de esto debe haber tenido que ver con sus confesiones sus condenas porque si es cierto que disolvía la carne y la tiraba por el inodoro muy a lo breaking bad muy a lo breaking bad la diferencia de que no eran generalmente narcotraficantes las personas que le asesinaba sino personas inocentes odios conservar los cráneos también trabajó como flebomatólogo como se diga esa porquería que ya vimos en otros episodios que la manipulación es un don en estas personas nos dice Luis y es cierto es cierto tenían una inteligencia totalmente seccionada a controlar a las personas para lograr sus objetivos para poder satisfacer ese morbo que tenían o esa excitación que tenía desmembrando cuerpos lo cual me parece algo sacado del infierno damer cometió homicidio sin saber que lo hacía las personas correctas es decir al asesinar minorías el estado no se iba a molestar en resolver esos crímenes comentario paquito pérez un abrazo paquito gracias por tu comentario es una idea bastante interesante bastante interesante también recordemos que él frecuentaba la minoría o una de las minorías de ese momento que era la comunidad gay o lgbt o lo que sea él se sentía atraído por cuerpos de hombres de determinada forma cual es bastante los asesinatos que damer le hizo a muchos prostitutos por su autosatisfacción totalmente era todo un loquillo cuando damer se bautizó en prisión fue salvado de sus pecados ahora habrá que ver si está en el cielo o no y yo lo veo a san pedro que lo miraría medio con desdén yo no sé la verdad existe no sé si existe o no pero yo creo que existe una especie de karma o lo que sea no siempre existe debería existir siempre pero esperemos que en este caso haya existido y hasta aquí llegamos amigos hasta aquí llegamos esta noche solo gastando toda la saliva que tengo espero que les haya gustado el podcast por favor a las personas que quedaron en vivo hoy fue un directo exclusivo de youtube así que solo va a quedar este video subido en youtube les pido por favor que apenas termine el directo y que del video subido me dejen un comentario digan que les gustó de este podcast y de donde me están viendo que otros personajes les gustaría que analicemos en el podcast a Day se le ocurrió que podíamos llegar a ver el club de los 27 que es algo que ha generado misterio entre otras cosas en la última era amigos les mando un abrazo enorme y nos vemos el domingo que viene en vivo a las 22 horas por supuesto en la próxima emisión de los misterios de Rodó chau chau